Me vuelvo a la clave, papá Dice, escucha bien lo que traes a Y dime si te gusta su ropa Si te gusta bailar la ropa Si te gusta bailar el riso Prepárate que viene sonando la danza Como van a un rizazo Dice, escucha bien lo que traes a Y dime si te gusta su ropa Prepárate, prepárate, contáñate Que te traigo salsa buena Este es mi vacilo, mi vacilo Escucha bien lo que traes a Y dime si te gusta su ropa Pero que venga bailar, pero que le diga gozar No pa' jugar en el reloj pa' que no se trae A los más calientes te voy a cantar Escucha bien lo que traes a Y dime si te gusta su ropa Si te gusta bailar, oye Si te gusta disfrutar Prepárate, bailalo Cantalo, bailalo Y dime si te gusta su ropa Y dime si te gusta su ropa La rumba es bien sabrosa La rumba es mejor bailar, oye Bailalo como yo, oye Bailalo como yo, oye Es tu también lo que traes a Y dime si te gusta su ropa Oye, bailándolo, hiciéndolo Traigo la mano caliente, andelo, andelo Con su pana, con su pana Con su pana, a Venga Es tu también lo que traes a Y dime si te gusta su ropa Si te gusta bailar, oye Si te gusta caminar Bailalo como yo, oye Es tu también lo que traes a Y dime si te gusta su ropa El tiempo es universal La música es antes de combinar Ammonía, compás Mesud y cadencia ¡Vaya! La música es antes de combinar Mami, dame cada dedo para mí. 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 Mami, dame cada dedo para mí.